Bueno, este es el programa de SUTEBA, SUTEBA va a la escuela, es la unidad móvil de prevención de salud de la Secretaría de Salud de SUTEBA. Son tres unidades que recorren toda la provincia de Buenos Aires. El CERPA es un servicio para los docentes, donde está un odontólogo, una coronavióloga y un médico, que hace un servicio de salud preventivo. En este caso, bueno, la odontóloga justo está con un docente trabajando, tenemos al médico Jorge y a la coronavióloga Diana, que bueno, ellos brevemente explicarán qué es lo que están haciendo. Bueno, le damos la bienvenida y que nos cuenten a ver cómo es. Bueno, buenos días, mi nombre es Jorge Ayala, yo soy el médico, tiene parte de medicina preventiva. Bueno, en mi lugar lo que hago es censar lo que son las factores de riesgo cardiovascular, sí, sistema de presión, se saca índice de masa con peso y talla, perímetro abdominal, sí, que es un mágico de, o mejor dicho, predictor de diabetes a futuros de problemas de colesterol, etc. Y bueno, en base a cómo están estos parámetros, si se da una consejería, si se da una devolución, para ver qué cosas se pueden corregir para disminuir estos factores de riesgo, ¿verdad? Claro. Así que la dejo a mi compañera, acá Diana Polinar. Bueno, mucho gusto. Yo soy el afuera, un odontólogo, que nosotros hacemos todos los factores preventivos acerca del cuidado de la voz. Entonces, aplicamos una escala que es RASAD, donde evaluamos el nivel de ronquera, de aspereza, de soplosidad, debilidad y tensión muscular en la voz. Se brindan algunas herramientas y consejos preventivos acerca del mismo cuidado. Bueno, ¿esto es, Roberto, para afiliados a SUTEBA o para todos los docentes? O sea, todo el docente que quiera participar puede subirse a la unidad móvil preventiva y entrar en este plan de salud, como explicaban ellos, preventivo. Y ahí, o sea, no hay diagnóstico, sino hay una consejería sobre medidas preventivas en lo que respecta a la salud. Y este es un plan, un programa que SUTEBA está implementando desde el año 2006, como te comentaba recién. Bueno, y ahí tenemos a la otra profesional, la odontóloga Águeda, que, bueno, nos va a comentar también qué es... ¿Cuál es el trabajo? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cuál es el trabajo que se hace aquí? Bueno, acá, en el box de odontología, tratamos de concientizar a los docentes acerca de la importancia de la consulta frecuente, la adecuada higiene y una dieta consciente para mejorar la salud de tal, ¿no? O mantenerla, mejorar, ¿no? Bueno, Roberto, ¿esto es todos los años, una vez por año, cómo va? Bueno, sí, algunas oportunidades hemos venido, o sea, la unidad móvil preventiva ha estado dos veces en el año. Este año teníamos previsto que venga tres días, con un inconveniente mecánico, se atrasó un día, un día no pudo estar acá, que sería el lunes, así que vamos a tratar, en el transcurso del año, que regrese, así completamos lo que teníamos previsto, la visita al resto de las escuelas, digamos, que habíamos hablado con ellas y que no pudimos estar.